Yo soy el negrito brujo, rumberito, bachanquero Y enamorado, me llaman el romperroca, me dicen el salvador Yo soy el negrito brujo, soy protegido del sol Olelé, olelé, olalá Yo soy el brujo más bueno, que vive en esta ciudad Si pádense mal de amores, te pepe y te curarás Con dos ramitas de narco, te quito la soledad Con un bañito de rosas, enamores, triunfarás Olelé, olelé, olalá Yo soy el brujo más bueno, que vive en esta ciudad Si pádense mal de amores, te pepe y te curarás Con dos ramitas de narco, te quito la soledad Con un bañito de rosas, enamores, triunfarás Olelé, olelé, olalá 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 Olelé, olalá Olelé, 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 olalá ¡Gracias!